La Policía en conjunto con la Armada, el Ejército y la Fiscalía han trabajado en un plan interinstitucional el cual ha arrojado resultados positivos en Buenaventura. Esto según lo anunciado por el Comandante de la Policía en el Valle. Aquí hemos logrado primero reducir los índices delictivos. Es importante mencionar que todos los delitos en el año 2020 tuvieron una reducción, incluyendo el delito de homicidio, donde en el año 2020 cerramos con dos casos menos comparado con el año anterior, que representa una reducción del 2%. También es importante mencionar que a pesar de los hechos lamentables sucedidos la semana anterior, logramos para el 31 de diciembre que no se presentara ningún hecho de afectación a la integridad de algún ciudadano. Es decir, que el 31 de diciembre cerramos el año sin ninguna víctima fatal que perdiera la vida y esto es algo muy importante. Es un hecho que podríamos mencionar que pasa la historia como un 31 sin ninguna situación que lamentar dentro de las familias. Manifestó el oficial que el asesinato presentado el 1 de enero está siendo investigado, de manera que se esclarezcan los hechos y el autor. Lastimosamente, para el 1 de enero, producto de parecer de una bala perdida, se presenta el fallecimiento de un ciudadano en el barrio Nueva Colombia. Esto es objeto de investigación y, por supuesto, aquí vamos a adelantar con todas las capacidades, las actividades investigativas para lograr esclarecer este lamentable hecho. Dentro de los operativos realizados por la Armada y la Policía, también se registraron 20 capturas, al parecer, de personas implicadas en los asesinatos del 30 de diciembre. Hemos hecho en esta intervención unas importantes actividades operativas, donde se han realizado tres operaciones y tenemos 20 personas capturadas, que al parecer estarían vinculadas con los hechos sucedidos el 30 de diciembre. Hemos incautado armamento, armas largas, armas cortas, hemos incautado rayos de comunicación y todos estos elementos y las personas capturadas en este momento se encuentran a buen recaudo de las autoridades judiciales. A pesar de todos estos resultados que han manifestado las autoridades, la zozobra continúa en las calles del distrito y el miedo en ciertos sectores es el pan de cada día. Solo se espera que el accionar de las autoridades sea más constante en los barrios de mayor riesgo en el distrito. Gracias por ver el video.